Buenos días con todos. El día lunes habíamos empezado la teoría de números, ¿no? Esta teoría de números que nos permite resolver infinitos problemas. Eso, ustedes, la teoría de números, es de tal potencia en la matemática que nos permite resolver problemas que a veces ni sabemos cómo empezar. O nos dan un dato, dos datos. Ya en la secundaria lo van a ver de nuevo, y bastante, ¿ya? Bien, chicos, esa teoría de números... A ver, un ratito antes de continuar. No está Bruno, no está... Marcela Medrano está, diga presente si es que está. No está, ¿no? Ya, listo. Marcela Medrano nomás falta. Bien, chicos. Como les decía, esta teoría de números, que se basa en las operaciones que hemos hecho anteriormente, es una teoría potente. Bien. El día lunes habíamos hecho múltiplos y divisores. ¿Qué cosa era un múltiplo y qué cosa era un divisor? Bueno, y también habíamos visto los criterios de divisibilidad de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. Hoy día vamos a ver 5 criterios más. A ver, yo no sé por qué desconectan su cámara. Ya yo les dije que lo voy a retirar, ¿no? ¿No me dejan hacer la clase? A ver, ¿por qué no conectan Alonso Rivas? A ver, chicos. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué desconectan? A ver, Katy Bracamonte todavía no la veo. Valeria Montesinos está ahí, que no sé qué pasa con su internet. Bien. No, no, no hay la imagen ni de Valeria ni de Katy y hasta acá. Disculpa, hija. De Valeria no hay la imagen. Bien. Como les decía, habíamos visto 5 divisibilidades. Del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Hoy día vamos a ver 5 más. Del 7, del 8, del 9, del 10 y del 11. Bien. Rápidamente nos pasamos a ver estos tipos de divisibilidad. Bien. Listo. Habíamos visto la del 2, ¿no, chicos? Bien. Acá está la del 2. Acá está la del 2. ¿Cuándo un número divisible entre 2? ¿Cuándo terminaba en par? ¿No? Eso era fácil. Luego hemos visto... Ay, perdón. La del 3. ¿Cuándo un número divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras era divisible entre 3. Eso ya lo vimos también. La del 4. Cuando las dos últimas cifras eran ceros, o si no, las dos últimas cifras se podían dividir entre 4. División exacta, ¿no, chicos? División exacta. Después, la del 5 era fácil, ¿no? Un número divisible entre 5, si es que termina en 0 o en 5. Y finalmente vimos la del 6. ¿No es cierto, chicos? La del 6, ¿qué decía? A ver, perdón. Que un número divisible entre 6 si cumple los dos criterios, la del 2 y la del 3. Es decir, que tiene que ser par y a la vez tiene que sumar sus cifras y ser divisible entre 3. Bien, hasta ahí nos quedamos. Vamos a ver hoy día divisibilidad por 7. Chicos, atiendan. Un número es divisible entre 7 o por 7. ¿Cuándo al multiplicar? Escuchen bien y lean, vean, porque después vienen las preguntas en Socrates. ¿Cuándo al último dígito se multiplica por 2? ¿Ya? Acá ha salido mal. Cuando el último dígito, la última cifra, cuando hablo de dígito, hablo de cifra. Cuando la última cifra la multiplico por 2 y luego esa multiplicación la llevo a restar a lo que quedó del número. ¿Ya? Escuchen bien. La última cifra del número lo multiplico por 2 y ese resultado lo llevo a restar a lo que queda del número. Y cuando yo resto, lo que me queda debe ser divisible entre 7. ¿Ya? Se puede dividir entre 7. Acá hay un ejemplo, miren. 315. ¿Cuál es la última cifra? 5. Lo multiplico por 2. 5 por 2, 10. Y eso lo va a restar a lo que quedó. Saco el 5, me quedó 31. 31 menos 10, 21. ¿No, chicos? ¿Y 21 se puede dividir entre 7? Sí. Porque 3 por 7 es 21. ¿Bien? Tu último dígito multiplicas por 2 y luego restas el número que queda menos lo que multiplicas. Listo, chicos. Vamos al otro número. 147. Chicos, a ver, les voy a decir una cosa. Cuando yo hablo de divisibilidad, ¿cuál es el fin de estudiar estos criterios? Que no hagamos la división. No debemos hacer la división. Porque la división nos puede tardar. Acá debemos aplicar los criterios. Claro, yo podría haber dividido 315 entre 7 y me sale residuo 0. Ah, ya, así es divisible. Pero no se trata de eso. De lo que se trata es aprender los criterios para hacerlo más rápido. Acá, por ejemplo, en el último, hemos dicho que la última cifra se multiplica por 2. 2 por 7 es 14. Y se resta a lo que estaba, a lo que sobraba. 14 menos 14 es 0. Es decir, que cuando yo haga esas operaciones, eso debe terminar, debe, cuando yo haga esa última resta, debe ser 0 o ese número debe ser múltiplo de 7. Si no es 0 o no es múltiplo de 7, entonces no es divisible entre 7. ¿Listo? Debe cumplir esto. Pasemos a la del 8. Ah, perdón. 6. Hemos hecho la del 7 y la del 8, ¿no? Vamos un rato a dejar, porque han entrado recién algunos estudiantes. A ver. Ah, la del 8 no hemos hecho, ¿no? Perdón, 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 perdón. No, la del 8 no hemos hecho. La del 8 vamos a hacer, perdón. Para poder... La del 8 es un número... Pasemos a la del 8. 7, 8, cuando las tres últimas cifras son 0 o múltiplo de 8. A ver, chicos. Antes de la del 8, les voy a hacer una pregunta. Antes de pasar a la del 8. A ver, ¿se acuerdan cómo era para... Chicos, ¿se acuerdan cómo era la divisibilidad por 4? Alguien que me diga. A ver, Andrés Zelaya. Dime. ¿Cuándo un número es divisible por 4? Andrés. Sí, profesor. ¿Cuándo un número es divisible por 4? Ay, qué fácil. Cuando termina en dos ceros. ¿Nada más? Yo, yo, yo. Y es divisible por 2. ¿Por 2? No. ¿Por 2? A ver, Yasmín Soto, que quiere intervenir. Este... Es divisible cuando... Cuando sus dos últimas cifras son 0 o múltiplo de 4. Claro. Cuando terminan en dos ceros, ¿o es divisible entre 4 o múltiplo de 4? Solamente tengo que ver eso. ¿Por qué les hago ver eso? Porque la del 8 es parecida. Observen. Observen la del 8. Un número es divisible entre 8 cuando sus 3, ya no 2. Escuchen bien. Sus 3 últimos dígitos o cifras de la derecha, claro. De la derecha, las últimas, son 0. O forman un múltiplo de 8. Es lo mismo que la del 4, sino tomando en cuenta 3 cifras. ¿Escucharon, chicos? ¿Escucharon, chicos? No es cierto. Es lo mismo que la del 4, pero tomando 3 cifras. Por ejemplo, ustedes ven acá, el número 6.000. 6.000 termina en tres ceros. Ah, ya. Ese número es múltiplo de 8. Como termina en tres ceros, es múltiplo de 8. Pregunto. A ver, pregunto. Matías Catón. ¿Este número también es divisible entre 4? ¿6.000 es divisible entre 4? No. ¿No? Sí. Sí, porque termina de dos ceros. Sí, porque termina en dos ceros. Este número es divisible entre 4. Pero también es divisible entre 8. ¿Ya, chicos? Chicos, respóndanme con base. Ya han tenido dos días para poder repasar los anteriores criterios. Bien. Ahora veamos el siguiente número. 3.160. Yo solamente me voy a fijar en los tres últimos. ¿Ya? Solamente me debo fijar en 160 entre 8. ¿Es exacto o no es exacto? A ver, dividan. 160 entre 8. Sí, es exacto. Por lo tanto, es divisible entre 8. ¿Listo, chicos? A ver. Vamos a hacer rápidamente algunos ejemplos más. Vamos a empezar con la del 7. Decíamos que para que un número sea divisible entre 7, ¿no? Entre 7. En este caso. Ya, este número. Bueno, miren, miren, chicos, observen este número, 441. Habíamos dicho, para que sea divisible entre 7, el último número lo multiplicamos por 2, ¿no? 1 por 2. Eso es igual a 2. Y luego, este número que hemos multiplicado, le teníamos que restar a lo que queda. 44 menos 2. Y eso de ahí, ¿cuánto sale? 42. Y esto de acá teníamos que ver si era múltiplo de 7. ¿42 se puede dividir entre 7? Sí. Entonces, este número es múltiplo de 7 o divisible entre 7. 441. Se multiplica por 2 la última cifra y se divide y se resta la siguiente. Lo que quedó. 44 menos 2, 42. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, vamos a ver otro ejemplo. 5.432. A ver, chicos, separamos la última cifra. Esa última cifra la multiplicamos por 2. ¿Bien? ¿Cuánto me da eso? 4. Inmediatamente le restamos a lo que quedó. 543 menos 4. Eso de ahí me da 539. Ahora, yo puedo seguir haciendo lo mismo con este número. Para no estar dividiendo entre 7 porque todavía hace grande. Entonces, multiplico 9 por 2. ¿Bien? Ese 9 por 2. Separo la última cifra. 18. Y resto, 53 menos 18. ¿Cuánto es 53 menos 18? 35. 35. ¿Y 35 se divide entre 7? ¿Es divisible entre 7? Sí, porque 5 por 7 es 35. Por lo tanto, este número. ¿Dónde está el número? ¿Dónde está? A ver. 5.432. Todo este número. 5.432. Entonces, múltiplo de 7. Puedo hacer dos veces la misma operación. Pero, de repente, alguno va a decir. Ah, ya. Me dijo solamente una vez. 539. Voy a dividir. Y voy a entrar a lo mismo. Dividir. De lo que se trata es que no dividan mucho. ¿Bien? Entonces, podría haber hecho lo mismo, ¿no? Separo el último. 9 por 2. 18. Y lo resto de lo que queda. ¿No? De lo que queda. 53 menos 18 es 35. Bien. Vayamos. Vayamos. A la otra. Al otro criterio. De divisibilidad por 8. Habíamos dicho. Por ejemplo, yo tengo 37.000. Ese número. Como termina en 3 ceros. Entonces, es múltiplo de 8. O divisible entre 8. ¿Bien? Porque termina en 3 ceros. O si no, habíamos dicho que si un número, por ejemplo, 5.324, perdón, 5.328, vamos a ver que las últimas tres cifras deben ser múltiplo de 8. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 328 entre 8. A ver, 32 entre 8 es 4. ¿Qué es 0? Bajo el 8. 8 entre 8 es 1. 1 por 8 es 8, quedó 0. Entonces, este número es divisible por 8. Chicos, yo les enseñé. Cuando hemos hecho divisibilidad por 4, yo les enseñé otra manera. Igualito va a ser acá. Hay otra manera de saber si es múltiplo de 8. Separo los tres números. El primero lo multiplico por 4, el segundo por 2 y el último por 1. A ver, multipliquemos. A ver, multipliquemos. 4 por 3, 12. Más 2 por 2, 4. Más 1 por 8, 8. ¿Cuánto suma? Sumen, chicos. ¿Cuánto suma? 24. ¿Y 24 se puede dividir entre 8? Sí. Ya, esa es la otra manera. ¿Se acuerdan cuando vimos la del 4? ¿Se acuerdan que yo les enseñé? A ver, vamos a ver si el número 356 es múltiplo de 4. Ya, las dos últimas cifras las he dividido entre 4, pero también podría haber hecho así. Como acá, por 2 por 1. 2 por 5, 10. 1 por 6, 6. 10 más 6, 16. 16 se puede dividir entre 4. Entonces, este número es múltiplo de 4. Lo mismo. Como era 1 por 1 por 2, ahora le subo por 4. Y es otra manera de ver si es múltiplo de 8. ¿Listo? Bien. Bien, chicos. Vayamos al siguiente. Por 9. A ver, voy a hacer una pregunta. Antes de pasar a la del 9. Ya, mientras estamos observando. A ver, voy a hacer una pregunta. Señorita Esteves. ¿Cuándo un número es múltiplo de 3? ¿O divisible por 3? ¿Cuándo un número es divisible por 3? Señorita Esteves. Es fácil, ¿ah? Eso lo hemos hecho el lunes. Lo he repetido hoy día. ¿Cuándo un número es múltiplo de 3 o divisible por 3? Señorita Alessandra. ¿Cómo pueden estar dando su prueba si no me responden? Bruno Cárdenas. ¿Cuándo un número es múltiplo de 3? ¿O divisible por 3? Bruno. ¿A dónde está Bruno? Bruno Cárdenas. ¿Está? ¿Ingresó. ¿Está o no está? Sí, pero sí estoy, sí estoy. Ya, ¿cuándo un número es divisible entre 3? Cuando se suman las cifras del número y si el resultado de la suma es un múltiplo de 3. Señorita Alessandra, ¿escuchó? Bueno, eso lo hemos hecho el día lunes. Cuando la suma de las cifras, cuando sumo las cifras del número y se puede dividir entre 3, debe decir que la división es exacta. Señorita, lo acabo de repasar yo. Lo acabo de repasar cuando hemos empezado la clase. Acá está. Ahí está. He empezado repasando el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Estamos ya ahorita en el 9. Ya chicos, ¿por qué les he preguntado eso? Porque la del 9 es casi lo mismo que la del 3. ¿Qué dice? A ver, un número es divisible entre 9 si la suma de sus dígitos o cifras es múltiplo de 9. ¿Vieron? Es lo mismo, sino que la suma debe ser múltiplo de 9. A ver, veamos el ejemplo. Sumemos el número 1.233. Sumemos. 1 más 2, 3. Más 3, 6. Más 3, 9. Ah, ya. El múltiplo de 9. El siguiente. 6 más 7, 13. Más 8, 21. Más 7, 27. ¿27 es múltiplo de 9? Sí. Porque 3 más 9, 3 por 9, 27. Se acabó. Pregunto yo. Hemos hecho las cuatro operaciones. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Ah, sumando. Multiplicando. Operaciones básicas, chicos. No estamos haciendo nada raro. Solamente hay que aprenderse la regla. El criterio. Sumar. Un alumno de sexto grado sabe sumar. Estoy seguro que todos saben sumar. Y eso es todo. Y saber si la división es exacta. Eso es todo. Eso es todo, chicos. No hay nada más. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. La de 10. La de 10. La más fácil. A ver, ¿qué me dice cuando un número múltiplo es de 10? ¿Me levanta la mano? Yo, profesor, yo, 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 yo. No, me levanta la mano. No veo a nadie que haya levantado la mano. Ya. A ver, Alonso. ¿Cuándo un número es múltiplo de 10? Cuando su última cifra termina en cero. Claro. Es la más fácil. Con la del 5. Para que un número sea múltiplo de 10, solamente tengo que mirar la última cifra. Si es cero, es múltiplo de 10. Cualquier número que termine en cero, es múltiplo de 10. Pues yo dije, estás haciendo mi cabeza. Hay algunos números que terminen en cero. Y si terminen en cero, también es múltiplo de 5. ¿No es cierto, chicos? ¿Se acuerdan que mismo que para que sea múltiplo de 5, termine en cero o en 5? ¿Qué es la de 10? La vamos a pasar la primera. ¿A qué? Eso ya ni habrá. Todo el mundo lo sabe. Vayamos más bien a la última. A la del 11. Chicos, la del 11 sí tiene su propia... A ver, apague el micrófono. Tiene su propia característica, chicos. La del 11 tiene su propia característica. ¿Qué dice acá? A ver, todos lean concentrados. Lean. Un número es divisible entre 11 si la diferencia, escuchen bien, entre la suma de los dígitos de orden impar. Ah, está hablando de orden, chicos. ¿Se acuerdan de dónde empezaba el orden? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. No es como lo leemos los números, sino de derecha a izquierda. Los números los leemos de izquierda a derecha. Que vendría a derecha. Que vendría a ser los lugares. ¿No es cierto, chicos? Ya. Entonces, vuelvo a repetir. Si la diferencia entre la suma de los dígitos o cifras de orden impar y la suma de los dígitos de orden impar es cero o múltiplo de 11. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Chicos, atiendan lo que les voy a decir. Tengo que sumar los dígitos de orden impar y también tengo que sumar los dígitos de orden impar. Los restos. Y si esa resta me sale cero o múltiplo de 11 es porque es divisible entre 11. Veamos. A ver, acá el número 462. A ver, ¿cuáles son los dígitos de orden impar? El 2 y el 4. ¿No es cierto? Sumamos. 4 más 2, 6. Y la única cifra de orden par es el 6. Lo resto con eso. 6 menos 6, cero. Ah, ya. El número 462 se puede dividir entre 11. Es divisible entre 11. Residuo, cero. Listo. Vayamos al número 2.519. Cifras de orden impar. 9 y 5. ¿No es cierto, chicos? Sabemos, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Cuáles son los impares? 9 y 5. 9 más 5, 14. 14 menos 1 más 2, que es 3. 14 menos 3, 11. Ah, ya. Como es 0, 11, ese número se puede dividir entre 11. Es divisible entre 11. ¿Entendieron, chicos? Está fácil, ¿ah? Vayamos. A ver, vamos a dejar de compartir. ¿Listo, chicos? Vamos a hacer un ejemplo del 9, porque del 10 no lo voy a hacer, porque el 10 es fácil. A ver, chicos. Vamos a ver si este número... 7, 6, 5, 0, 1, 5. Bien. Y... Ya, este número. 7.650.153. ¿Será múltiplo de 9? A ver, vamos a sumar. Sí, sí es. ¿Será múltiplo de 9? Sale 27. Sale 27. Debo sumar las cifras. Sale 27. A ver, sumemos. ¿Cuánto sale, chicos? 27, 27, 27. Y como es 27, ¿se puede dividir entre 9? Sí. Este número, entonces, es múltiplo de 9. Es divisible entre 9. ¿Listo, chicos? Facilito. Bien. Vayamos al siguiente número. A ver, el número. 4, 3, 2, 1. 1, 8. A ver, ¿es divisible entre 9? También es, sale 18. Sale 18. 18. ¿Cuánto sale? 18. A ver, sumemos. 18. 4, más 3, más 2, más 1, más 8. 18. ¿Se puede dividir entre 9? Sí. 18 entre 2. Sí. Pregunto. Una pregunta. ¿Este primer número, ¿es divisible entre 3? Eh, sí. ¿Por qué se demoran tanto en responder? Sí. Sí. Claro, porque este número, ¿se puede dividir entre 3? Sí. Sí. Entonces, todo número que es divisible por 9, también es divisible entre 3. Pero no es esa. Al revés, no. Por ejemplo, yo le doy este número. A ver, miren, observen. 3, 2, 1. Ya, el número 53.214, ¿es divisible entre 9? A ver, sumemos. 5, más 3, más 2, más 4, ¿cuánto sale? 15. 15. ¿Es divisible entre 9? No. No. De 9 no es. ¿Pero es de 3? ¿De 3 es? Sí. Sí. Sí, sí es. Entonces, todo número divisible entre 9 es de 3. Pero no todo es de 3, es de 9. ¿Ah? No siempre. ¿Ya? Entonces, todo número divisible entre 9 es divisible entre 3. Pero todo número divisible de 3 no necesariamente es divisible entre 9, ¿ah, chicos? ¿Ya? Bien. Vayamos a divisibilidad por 11. Divisibilidad por 11. A ver, vayamos a divisibilidad por 11. A ver, vayamos. A ver, divisibilidad por 11. Vamos a poner el siguiente número. 7, 2, 1, 4, 0, 12. Ese número, 721.402, es un número de 6 cifras. Profesor, me duele la cabeza. Voy a tener que dividir entre 11. No. Por eso son los criterios. ¿Qué tengo que hacer? Los impares. Debo sumarlos. A ver, ¿cuántos suman los impares? 2, más 4, más 2. Le debo restar los pares. Lo debo restar los pares. 0, 1 y 7. 0, más 1, más 7. Perdón. 7. Sale 8. 8 menos 8. 7. ¿Cuánto sale acá? 8. 8. Menos 8. ¿Cuánto sale? 0. Pregunto. ¿Es divisible de 11? Sí. Porque si se termina en 0. 11, hace el múltiplo de 11. Ya, es múltiplo de 11. Los impares, restos de los pares. Siguiente número. Siguiente número. A ver, 1, 5, 4, 6, 2, 7. A ver, veamos chicos, el número 154, 627. A ver, sumemos los impares. Los impares. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Más 6, más 5. 25. Y restamos los pares. 2, más 4, más 1. Los pares. 2, más 4, más 1. A ver, ¿cuánto es acá? 18. Ahí es. 18. 7. 7. ¿Cuánto sale? 11. 11. Entonces, ¿es divisible entre 11? Sí. Porque terminó 11. Es divisible o múltiplo de 11. ¿Vieron chicos? Si no es 0, 11, porque no es divisible entre 11. Bien chicos. Vamos al libro inmediatamente. Libro. Página 97. Rápido, para entrar a Socrates y luego. Primera pregunta. 8.325 es divisible por 9. ¿Verdaderos pares? ¿Qué página? Aranza. ¿Qué página? Página 8. ¿Qué página era? Aranza, primera pregunta. 8.325 es divisible por 9. ¿Qué página era? ¿Qué página era? ¿Qué página era? Página 97, dicho. Ah, ok. Página 97. Aranza, respóndeme, hija. ¿Qué pregunta? La primera. 8.325 es divisible por 5. ¿Verdadero o falso? Por 9. Estoy escuchando, Aranza. ¿Verdadero o falso? Profe, ahí dice por 9. Sí, por 9, pues. ¿Es divisible por 9? ¿O entre 9 que es lo mismo? Aranza. ¿Verdad o falso? Verdad. Verdad. A ver, vamos a ver. 8 más 3, 11. Más 2, 13. Más 5, 18. Es verdad. ¿No? Porque hemos sumado las cifras. Y es divisible por 9. Siguiente pregunta. Valeria Montesinos. 2,488 es divisible por 8. Valeria. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿No es lo que esto genera? Claro. Verdadero. Y las 3 últimas cifras se pueden dividir entre 8. Siguiente pregunta. Señorita Yasmín Soto. 3,360 es divisible por 5 y también por 3. A ver, primero, por 5. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Verdadero? Pero ya, ya dije, verdadero. Ya. Es verdadero porque termina en 0. Y por 3, si sumo 6 más 3, 9 más 3, 12. También cumple. ¿Verdad entonces? Muy bien. Vayamos a la pregunta. A ver, vayamos todos a la página 98 mejor. 98. Todos a la página 98. Rápido. 98. Ya con esto vamos terminando. Página 98. Vamos a hacer la 1. Y ahí lo dejamos. A ver, ahí tengo un número. 2, 4, X. 0, 5, X. Y me está diciendo que es múltiplo de 9. ¿Cuánto vale X? A ver, todos chicos atiendan. Para que, miren chicos, cuando vean esto. Chicos, todos, atención. ¿Por qué tienen apagado su máquina Renzo Cárdenas? Ya, a Renzo Cárdenas le voy a bajar 10 puntos. Igualito a los demás. Yo no sé por qué tienen apagado su cámara. Bien chicos, observen acá. Esto significa, lo que me está diciendo que es múltiplo de 9 o divisible entre 9. Esto de acá, cuando vean así, y el circulito, es que me está diciendo que es múltiplo o divisible, que es lo mismo. Ya, entonces, yo tengo que aplicar el criterio. Para que esto sea múltiplo de 9, ¿qué tengo que hacer? Sumar. 2 más 4 más X más 0 más 5 más X. Bien, debo sumar todo. Este es el criterio, porque debe ser múltiplo de 9. Ese es el criterio. Sumo. A ver, 11, 13 más 2X. ¿Cuánto le falta a 13 para que sea múltiplo de 9? Podría ser 5. ¿Pero hay algún número que multiplicado por 2 me dé 5 para que me salga 18? ¿Hay algún número? ¿Hay algún número multiplicado por 2 que salga 5? No. 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 No, no es 5. Vayamos a otro número. Puede ser... Sí. A ver. Es 11, no 13. Sí, sí. Es 11. Perdón, es 11. Sí. 11. Perdón, ahora sí. 11, acá tendría que ser 7, ¿no es cierto, chicos? ¿Pero hay algún número que multiplicado por X me dé 7? No, no es 7, entonces. Puede ser entonces... 9, el X es 9. 9. 9. 9 es qué? El X es 9. No puede ser 9, porque 9 por 2, 18 más 11... 29. No es 9. No es 9. Acá me tiene que salir 16. No. ¿Qué número multiplicado por 2, 16 más 11, es 27? Ya que no puede ser... Es 8. X es 8. Ocho tiene que ser... X es 8. Ocho. Ocho. X es 8. Ocho. 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 Dos por ocho, 16 más 11, 27. Y 27 es múltiplo de 9. Ya, chicos. X vale 8. No se confundan que el asunto de esto debe ser múltiplo de 9. En primer lugar vimos si podía ser 18, pero esto de acá no puede ser 7. Entonces, como no es 18, ¿cuál es el que sigue el 18 múltiplo de 9? 27. Probamos con 27. A ver, ¿cuánto le falta a 11 para que sea 27? 16. A ver, ¿qué número multiplicado por 2 me da 16? 8. Y esa es la respuesta. Qué fácil. Bien, vamos todos a Socrative. Estamos en la hora. Ya estoy. Son tres preguntas. Ya estoy, profesor. Ya todos. Ya saben que todos deben completar su libro. Cualquier pregunta por el WhatsApp. Todos deben completar su libro. Bien, nos vamos a Socrative. Pongan Socrative. Pongan... Ya está, profe. Ya estoy adentro, profesor. Ya, listo. Profesor, es un montón de libro. Es un montón lo que tenemos que decir. A ver, terminen su libro, chicos, ya les dije. Ya, vamos a empezar. Listo. Empezamos. Ya, inscríbanse. Ya pueden inscribirse. Ya está Yasmín, ya está Valeria, ya está Arantxa, ya está David Ríos, Chambillo, ya está Ranzoni, ya está Bruno. A ver, faltan los demás. A ver, falta Melo, falta... Falta la señorita Estedes. Sí, profe, ya estoy entrando, ya entré. Ya, entren, entren todos. A ver, la señorita... Cortés también falta. Uy, se equivocó Renzo la primera. Ay, Rencito. Los demás están respondiendo bien Alonso, bien Bayron, bien Enma, bien Yasmín, bien Matías, bien Ángela Navarro. Muy bien, Bayron, la segunda. Muy bien, Bayron. Muy bien, Renzo, la segunda. Son tres preguntas nada más. A ver, todavía no empieza David Ríos, todavía no empieza Melo, todavía no empieza Bruno. ¿Qué están esperando? Todavía no empieza Alessandra ni Arancia. Uy, se equivocó Alessandra. Atiendan la clase, chicos, atiendan la clase. Ahí tienen su libro también a la mano. Bien, segunda pregunta. Muy bien. Todos están respondiendo bien la primera. Muy bien. Menos dos estudiantes. Ya terminó Alonso, 100%. Muy bien. Terminó Renzo. Se equivocó nuevamente en una. Muy bien, Alonso, 100%. Muy bien, Alonso, 100%. Muy bien. Bueno, la segunda, todos están respondiendo. Muy bien, Emma, 100%. Muy bien, Emma. Uy, se equivocó Alessandra. Ay, Alessandrita. Vamos a hacer feedback, ya, contigo. Una retroalimentación, porque... Muy bien, todos. Muy bien, todos. Muy bien. Están respondiendo bien la segunda. Muy bien. Muy bien. Vamos terminando. Vamos terminando, chicos. Un minuto y termino. Muy bien, Arantxa, 100%. Muy bien, Arantxa. Bien. Uy, se equivocó Valeria la segunda. Hay dos que se equivocaron en la segunda y dos en la primera. A ver, Abid, apúrate. Ya voy a cerrar muy bien. André, 100%. Katie, 100%. Y Amin Soto, 100%. Bien. A ver, David Ríos, te faltan dos. O algo de males más. David Ríos, se equivocó la segunda. Ya, en la primera hay dos que han contestado mal. En la segunda, tres que han contestado mal. Profesor. 10%. Muy bien, Alessandra, la última. Al menos respondiste bien. La última. Uy, se equivocó la última. ¿Quién? Matías Catón. La última. Se equivocó, Matías. Ya, muy bien. 100% de Aniel. Profesor, Bruno Cárdenas está con fondo virtual. Falta Bayron, Bruno, David. Profe, ¿va a poner otra o así no más? Muy bien, Ángela. Muy bien, Ángela, 100%. 100%. Ángela, falta Bruno, falta David y falta Valeria. Contesten, ya voy a cerrar. 20 segundos y cierro. Donde más han equivocados hasta ahorita es en la 2, 3 más. Muy bien, 100%. Bruno. Ya falta solamente David y Valeria. Muy bien, David y Valeria aprobaron. Muy bien, vale. Donde más han equivocado es en la tercera. A ver, un ratito, ahorita le voy a pasar la prueba. Ya ha estado fácil la prueba. A ver, chicos, voy a ir un rato y nos vamos todos. Nos vamos todos. Ahí está la prueba. Estos días le voy a citar en la tarde para hacer... No, no ha compartido la prueba. Ahí está. Un número divisible por 8, ¿cuándo? Cuando las tres últimas cifras son 0, múltiplo de 8. A ver, pero ahí se han equivocado dos. Indicar si es verdadero o falso que 462 es múltiplo de 11. A ver, sumo las impares. 4 más 2, 6, menos 6, 0. Es verdadero. Sería 0. Ah, fácil, también. ¿Cómo se han equivocado eso? Si solamente era sumar las cifras. ¿Ese era falso? 4 más 2, menos 6, 0. Y la última. 4 más 2, 6, 6, menos 6. ¿Cuál de los siguientes números es múltiplo de 9? En la primera suma 13, no. En la segunda suma 10, no. En la tercera suma 18, esa es. Sí, porque 9 más 9 es 18. Exacto, y la última. Muy bien, chicos, no está tan fácil. Los felicito, los felicito. Ya nos veremos el día de mañana en R. Uy, profe. Chao, profesor. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Bye, 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 bye. Ayer le mandé la clase de... De múltiplo. 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 Hoy le mando de todo, de divisibilidad. Ya, chicos, nos vemos. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor.